El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan, asegura que confían en garantizar la estabilidad del gobierno local para buscar soluciones a las demandas de la ciudadanía. El desafío que tiene Coalición por Melilla en este gobierno tripartito es acercar la corresponsabilidad, la inquietud del gobierno a la necesidad, a la demanda, a la preocupación del pueblo de Melilla y garantizar para ello la estabilidad de este gobierno. En eso nos vamos a mover. Dijimos anteriormente que si era necesario cualquier modificación de área o cualquier modificación en responsabilidad dentro de ese gobierno tripartito se puede hacer perfectamente con toda la naturalidad que se han hecho en otros puntos del estado de autonomía y sin más, pero garantizando la estabilidad que es lo más importante para servir al pueblo de Melilla. Aberchan ha recordado que han hecho públicos sus planteamientos de cambios en el Ejecutivo, pero señala que deben acordarse con las otras formaciones políticas que conforman el gobierno local. Hemos dado nuestra opinión y seguiremos trabajando en la misma dirección que venimos trabajando, que es buscar al meridiense, escucharlo y hacer que sus preocupaciones encuentren soluciones.